Hola, hola, querida humanidad. El día de hoy veremos una guía que creó Darío para seguir los pasos de cómo poder donar a la recaudación de fondos de Gitcoin Grant de Proof of Humanity. Esta recaudación de fondos es para contratar personal y que podamos avanzar mucho más rápido y entonces fortalecer Proof of Humanity y el precio de UBI. Entonces vamos a seguir esta guía. No voy a hacer todos los pasos porque yo ya tengo una cuenta, pero está muy sencillo, muy intuitivo y de ahí lo que sí vamos a hacer es la aplicación de Proof of Humanity a tu cuenta para que entonces se pueda multiplicar tu, digamos, como validez y esto cada vez que tú hagas una donación va a tener un multiplicador de hasta el 150 por ciento. O sea, impresionante, hay que hacerlo. Bueno, primero ingresamos a Gitcoin Grants 599 Proof of Humanity, que es esta página. Y entonces pueden ver aquí que la Proof of Humanity está diciendo qué es lo que está resolviendo, por qué están pidiendo ayuda, qué es lo que les acabo de decir de que quieren contratar, que ya tienen unos ETH, tienen UBI, pero pues para poder contratar a más personal es necesario tener un poco más de fondos. Así que sigamos de guía. Entonces, ingresamos o creamos una nueva cuenta. Aquí, como pueden ver, le das ahí para ingresar o crear. Ahorita vamos a ver eso. Si te vas a registrar por primera vez, te creas una cuenta en GitHub con tu email, o sea, con tu correo, con tu contraseña y un nombre de usuario. También deberás resolver un, digamos, como un problema muy sencillo para demostrar que eres humano. Normalmente es algo como cuánto es 2 más 1 o una cosa por el estilo. Y una vez creada la cuenta, hay que validar nuestra dirección de correo. ¿Cómo lo hacemos? Seguramente ya habremos recibido un correo diciéndonos qué quieren verificar. O sea, una cosa así nos va a aparecer. Le picamos aquí en Verify Email Address. Con eso se va a abrir un link y listo, va a estar ahí ya verificado. Entonces, una vez verificado, hay que autorizar ahora a Gitcoin para usar nuestra cuenta como login, como forma de ingreso. Entonces, desde Gitcoin le damos Autorizar Gitcoin y esto va a vincular la cuenta y nos va a permitir que cuando queramos ingresar, lo hagamos a través de nuestra cuenta de Gitcoin con nuestra contraseña. Así que guarden esa contraseña por ahí. Y bueno, le dan clic y listo. Ahora regresan a este enlace y ahora lo que habrá que hacer es conectar nuestra cuenta de Gitcoin a nuestra wallet de Proof of Humanity. Esto nos permitirá verificar nuestro perfil y con esto vamos a tener este multiplicador. Entonces, vamos a hacerlo. Primero, nos vamos a esta wallet que está aquí. Una vez que estamos logueados, entonces me voy a loguear. Como yo ya estoy conectado a mi cuenta, no me sale esta parte, pero esto es lo que les va a hacer. Ustedes van a ver una cartera, le van a dar ahí, le van a dar Connect Wallet, Conectar Cartera. Luego seleccionan la cuenta de ustedes donde tienen los UBI. Le dan Siguiente, le dan Conectar. Y una vez conectada la wallet, entonces dentro de nuestro usuario de Gitcoin, lo que tendrán que hacer es aumentar el nivel de confianza. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos a My Account. Aquí pican dónde está su cuenta, My Account, y se van a Profile. En Profile, dejamos que cargue y nos vamos aquí abajito y vemos Trust Bonus. Entonces, en Trust Bonus, bajamos y dice, incrementa tu impacto hasta un 150% y le damos aquí en Verify. En Proof of Humanity esto nos va a dar un 50% de credibilidad. Bueno, tenemos que conectar nuestra cuenta. Van a checar que esta dirección de F sea la tuya de Profile Humanity. Le damos Verify y nos va a pedir que firmemos. Entonces yo le doy. Una vez que esto esté listo, entonces habremos conectado nuestra cuenta, como podrán ver ahí. Fue así de sencillo. Entonces hay otras opciones, como pueden ver aquí. Se pueden conectar por por ejemplo, un SMS, o si tienen una NS, o si tienen un POAP. Esto, si se meten al Discord y le preguntan a Darío o le preguntan a JNLZL. Por ahí solamente pregunten. Oigan, ¿cómo me conecto a Gitcoin con POAP? O ¿cómo me verifico en Gitcoin con POAP? Y les van a explicar. Es muy sencillo y con eso van a aumentar 25% más. También pueden conectarse con Twitter, con Google, con Facebook y entonces irá incrementando. Bueno, ya subimos nuestro nivel de confianza a 150 o cerca. Pueden checar en la medida que verifican sus cuentas de porcentaje. Y esto multiplica la donación, como ya lo dije. Podemos empezar a hacer la donación. Lo primero que vamos a hacer es cliquear en Add to Cart. Entonces nos vamos a esta, al enlace que mostré en un principio. Y entonces nos manda a la, digamos, a la campaña de donación, de recaudación de fondos de Proof of Humanity. Y le damos aquí Add to Cart. Nada más quiero que se fijen. Un dólar de contribución significa 27 dólares para Proof of Humanity. Esto es lo que necesitamos hacer. Ups, ya no vimos. Aquí está. Entonces, cuando ustedes le dan Add to Cart, automáticamente les aparece esta parte. Yo la quité porque quería enseñarles eso. Entonces, aquí lo importante es que cambiemos el DAI a UVI. Y vamos a checar lo que dice aquí Darío. Esto es lo que a ustedes les estaba apareciendo. Entonces, le pican aquí DAI, cambian a UVI y ponen la cantidad de UVIs que quieren compartir o que quieren donar, perdón. Entonces, le damos Checkout. En esta última pantalla podremos ver el resumen de nuestra donación y lo que aportará a Gitcoin a la DAO de Proof of Humanity a nuestro nombre. Es importante recalcar que cuanto más aportamos, menos multiplica a Gitcoin, por lo que no es necesario donar una gran cantidad de UVIs para generar un buen impacto. En el caso de Darío, donó 135 UVIs, que son 10 dólares, y con eso consiguió darle a la DAO 130 dólares. O sea, muy, muy bueno. Vean aquí cómo es el multiplicador. Si bajamos en esta misma página, podemos dejarle un más que merecido tip a Gitcoin. Está prefijado en el 5%. Yo les recomiendo esto. Cuando puedan, donen a más de un proyecto y donenle a Gitcoin, que Gitcoin se encarga de donar y seguir, digamos, fortaleciendo la construcción de infraestructura pública digital. Entonces, le dan Standard Checkout. Vamos a hacerlo en vivo. Por acá yo voy a poner 150, siguiendo el consejo de Darío. Vamos a poner un poquito más, que sea 77. A ver. Mira, ya no hace mucha la diferencia si yo hago 150 o si hago 300. ¿Vieron? Entonces, donemos máximo 150. Bien. Contribute, sí, 5%. Contributo y Standard Checkout. Hay que aprovechar que el gas está más o menos a buen precio. Ayer estuvo como a 8, 10 y demás. O sea, siempre hagan esto. Les lo recomiendo muchísimo. Porque miren, 45 y está en 22. Entonces, yo le pongo 23, save, confirm. Y así me ahorré 3 euros. Bueno, lo primero fue permitir la transacción. O sea, permitir a Gitcoin gastar. Y lo segundo es ya hacer la donación como tal. Ahora yo estoy confirmando mi transacción. Ya la confirmé. Y ya está. Contributions. ¡Listo! ¡Perfecto! Hemos contribuido al desarrollo de la infraestructura pública digital. Hemos contribuido en este caso a Proof of Humanity para la contratación de personal y que podamos avanzar. Save the Collection. Sí, esto es para si quieres como tienes una colección, una lista de proyectos. Por ahí yo he donado a The Commons Stack, a Token Engineering Commons, a Fight Pandemics y Proof of Humanity. Y por ahí hay varios proyectos. Yo les recomiendo que los chequen. Que si tienen por ahí unos cuantos DAIs que puedan aportar, beneficia bastante a la comunidad, beneficia al ecosistema. Y a veces por hacer estas acciones buenas, llegan recompensas que uno no está esperando. Mi abuelo decía que uno hay que hacer el bien sin fijarse a quién. Y a veces el universo recompensa de maneras fenomenales, como en este caso fue el token de Gitcoin. Que pues yo no me lo esperaba. Bueno, esto fue todo. Ustedes pueden compartir ahora por Twitter que ya lo hicieron para generar atracción. Esto va a ayudar a que otros lo sigan haciendo. Y pues que la comunidad se fortalezca y podamos avanzar. Muchísimas gracias. Que nos vemos pronto.